Que lluvia es esta que no reconozco sus dudas Viene a mi tierra y me arranca a pedazos la piel Vuelan mis ángeles lejos de mí Se amarga mi soledad Me despueran la voz y no puedo gritar Que viento es este que huele tan feo y vacío Mis fielas crimen apenas muriendo del frío Toma mi pelo para arrancar Mechones gruesos que caen lejos Se agrandan la zona de mi dolor Yo recono mis caminos arrancando a ningún lado Y te plantejo los girones de mis pies Siento atrás de mí tus pauses Reconozco los pasos del miedo viejo herido Sal de mi paisaje, corre, arranca, protegerte No quiero más caminarte Poye que tu luz permanezca para cumplirte cuando gane Cuando todo se agranda Cuando todo se agranda Me pescara rompe más que mi piel Yo ya no puedo sangrar Me presiona en el piso y me oigo latir Se regalan mis fluidos y se arranca su escondrito Y ya no pude hacerle ser de una vez más Mano a un lado y respiro Siento que la luz y el amor y se haga dinero Pero una gota de vida brilla desde mi cantillo Me deslaman poco a poco hacia mi luz Verte vivido me contraigo en el vacío Algo construido pero... Cuando canes, cuando todo así Oh, 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 oh... Oh, oh, oh... Oh, 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 oh... Oh, oh, oh... Oh, 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 oh...